Música Música Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan un año y son mejores Pero hay quienes luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Música La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta ya La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar mi corazón que sea paz La vida no vale nada si ignoro que el asesino Cogió por otro camino y prepara otra celada La vida no vale nada si se sorprende a un hermano Cuando supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cara La vida no vale nada si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampar Y por eso para mí la vida no vale nada La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea La vida no vale nada si en fin lo que me rodea